En estos momentos que nos encontramos en la era de la transformación digital, es indispensable convivir con las máquinas. La parte de automatización es una de las áreas que más explotan en esta llamada cuarta revolución industrial. Por eso es que es imprescindible que los ingenieros de automatización puedan dominar y proveer esta información. Hola, soy Gerardo, ingeniero de automatización de Ebitest y les voy a dar una introducción a la industria 4.0 y a la recolección de datos de procesos automatizados. ¿Qué es la industria 4.0? Es la cuarta revolución industrial y está cambiando la forma en la que los negocios operan. Esto implica la combinación de técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes. Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nutricionología y el internet de las cosas, entre otros. Por lo tanto, el flujo de información tiene lugar de lo físico a lo digital y de nuevo a lo físico. ¿A qué se refiere esto? Podemos tratar los datos del mundo físico al digital por medio de la captura de la información del mundo físico, creando un registro digital de la misma. ¿Del digital al digital? En este paso la información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir la información relevante. Y del mundo digital al físico, se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico. Cuando abordamos el tema desde el punto de vista de la automatización por medio de las tecnologías 4.0, como es el internet industrial de las cosas, hablamos de conectar, controlar y monitorizar redes de aparatos, dispositivos, máquinas, robots e información de la nube en tiempo real. A nivel máquina de información puede ser obtenida desde los sensores para contabilizar las unidades procesadas durante un tiempo en específico, medir los tiempos de ciclo, las alarmas que se activan y qué tan frecuentes se activan. Una vez que tenemos los datos recolectados o disponibles, es posible compartirlos con los sistemas de trazabilidad para su manejo y toma de decisiones. Hola, soy Jesús Velázquez, líder de la unidad de negocios de desarrollo de software David Test. Ahora que hablamos de Industria 4.0, me gustaría entonces hacer la introducción y la explicación de cómo podría ser la parte de automatización proveedor de los datos para los sistemas. En todo sistema de cómputo, podemos hablar de dos niveles principales, que viene siendo el hardware y el software. Hablando acerca del tema en conjunto con el área de automatización, sabemos que el input nos lo va a dar todos estos dispositivos, sensores, cámaras, etcétera, que hoy en día están siendo más inteligentes y que pueden proveer de manera nativa la información. Es ahí donde entra el desarrollo para hacer el proceso de esta información y lo que viene siendo la salida a través de dashboards, a través de gráficas, a través de tablas, todo disponible en línea y en tiempo real. El reto para nosotros de desarrollo de software está en cambiar la mentalidad que se implementa en esta área de automatización, brindando tecnologías como los microservicios, APIs, conviviendo con dispositivos o software como los OPCs, como los PLCs, y obteniendo y explotando esta información. En este contexto, podemos hablar de dispositivos Edge, dispositivos no invasivos, dispositivos que pueden explotar esta información sin necesidad de modificar los programas o modificar el hardware actual. Otro punto a favor de estos dispositivos es que pudieran conectarse inclusive a servicios en la nube. El explotar el software como servicio es una de las bondades que para las empresas pudiera representar ahorros significativos, ya que no invertirían en costos elevados de infraestructura, aunque no necesariamente es así. Sabemos que una de las preocupaciones de las empresas es la seguridad de su información. Entonces, el diseño de estos microservicios, el diseño de estas estrategias, no solamente están enfocadas en la nube, también pueden ser instaladas en servidores locales. Dentro de las aplicaciones que podríamos mencionar en este ámbito, en combinación con automatización y software, podrían ser aspectos como alertas, aspectos como monitoreo en tiempo real de cada uno de los equipos, brindar información de los mismos logs que generan los equipos para poder proveer información para inteligencia artificial, para preventivos, para análisis de cualquier tipo, sobre todo análisis del negocio. El tener esta combinación de información hace posible que podamos tener una decisión más exacta del entorno. Es ahí donde, desde el punto de vista de los equipos, podemos nosotros obtener la información, podemos transformarla y también podemos cargarla en los sistemas corporativos. Si necesitas y quisieras saber más acerca de estos temas, por favor, acércate con nuestros ingenieros de venta o en nuestra página web.